Buenas noches Anthony, pues siempre que me incorporo al ataque, esa es la misión, tratar de aportar y hacer valer la estatura y la fortaleza mía que es la parte aérea. Hoy gracias a Dios también se me dio la oportunidad de meter con el pie que no es algo habitual, pero ahí bueno, llegó el gol y ojalá que sigan viniendo porque todos somos felices cuando metemos goles. Kendall, parece que el día de hoy Zapriza tiene un partido redondo, ¿verdad? Deja el marco en cero, anota dos goles de visita, saca la victoria. ¿Qué tan importante es esto para iniciar la competición de cara al partido de vuelta aquí en Costa Rica? Buenas noches. Es importante siempre sumar de a tres más de visita. Teníamos en cuenta que Santa Lucía es un gran equipo, pues es el actual campeón aquí en Guatemala, entonces merece su respeto y así lo vimos nosotros. No podíamos venir relajados. Máxime también de que nosotros como grupo queríamos ya sumar de a tres, vivir esta experiencia que es otra vez ganar y esas buenas sensaciones. Entonces el juego de visitas es importante. Ahora pues llegar otra vez a Costa Rica para enfrentar el campeonato nacional y la próxima semana disputar este segundo partido de vuelta y ojalá poder cerrarlo bien así con el marco en cero que es importante para nosotros para darle esa solidez, esa tranquilidad también a nuestros atacantes de que cuando nos están contragolpeando y así ellos puedan tener algún respiro y confianza en toda la zona defensiva. Me gustaría que me hablaras sobre lo que significa este momento goleador en tu carrera. En ciertas ocasiones, Kendall, cuando ves pues la calidad que tenés en ese apartado, en algún momento te ha entrado esa curiosidad por decir, bueno, en el desarrollo como jugador en el momento de tu carrera en que estás, o sea, porque terminas manteniendo un nivel muy aceptable y hasta contribuyes con anotaciones. Buenas, gracias. Que a veces uno tiene las ocasiones y se le dan fuera el marco, pero uno sigue trabajando, sigue siendo insistente en mejorar esa área porque en el fútbol de ahora hemos visto que en la pelota quieta cambia los partidos para bien o para mal. Entonces queremos que eso sea una fortaleza nuestra. Gracias.